Tú no te imaginas lo que siento por ti Cómo me haces falta cuando estás lejos de mí Si tú me dejaras no sabría qué hacer Cambiaría mi vida, te podría enloquecer Pido a Dios que en ese momento nunca llegue y que proteja nuestro amor Como tú no existes, te eren dos hasta el fin del mundo Te iría a buscar, de ti nada me puede separar Tú estarías No, 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 no Ya más que sal Gracias por ver el video 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 This is where we're